No hay nadie else, so we can be free All the people are, all the dancers Running from my head, running from my head Running from my head, running from my head Amigos de la pantalla de Gigacom los saludamos aquí en una tarde fría de domingo en la cancha del Club Atlético Central para vivir esta semifinal de la Liga Berense de Fútbol en un resultado muy favorable para Central en la ida esta es la vuelta, 2 a 0 ganó el conjunto centralista mientras vemos que ingresa Belgrano de Gobernador Crespo a la cancha con camiseta blanca números azules de frente no vemos los vivos pero bueno mucha expectativa en la gente aunque mucho frío hizo la gente igual acompañando a Central también vemos el marco de público de la gente de Belgrano en esta semifinal de la vuelta recordemos que el gol no vale doble 2 a 0 está ganando Central en el resultado global ahora juntos en una ronda la última, la arenga final Coagliaro se lo ve que está alentando a sus compañeros Belgrano a la izquierda los movimientos pre-competitivos saltando, tratando de calentar el cuerpo en esta tarde fría nublada por momentos con llovizna ahora ha cesado un poco la llovizna solo viento y aquí arriba es bastante fuerte el saludo protocolar el saludo FIFA que están realizando los muchachos ahora para vivir esta semifinal vamos a repasar la formación de ambos equipos vamos primero por el local primero por Central en el arco Dubar Buñón con la número 2 Valdés la número 3 Florito la número 4 Bruno Blanche ese es el fondo centralista en el medio Germán Acevedo con la número 5 José López con la 6 con la número 7 Gianna Astacio la número 8 Coagliaro la 9 Pablo Pérez la 10 Rodrigo Buñón y con la número 11 Agustín Riboira los 11 titulares de Central para enfrentar esta tarde Belgrano de Gobernador Crespo vamos a repasar Belgrano Nacinquín en el arco con la número 2 Núñez Paul la 3 Nacinquín Gustavo la número 4 Salteño Mariano la 5 Mario Villalba la número 6 Cristian Galarza la número 7 Juan Cruz Villalba la 8 Gatti Esteban Gatti la 9 Darío Tankis la número 10 Alejandro Martínez y con la número 11 el número 11 es Kevin Giraudo los 11 titulares de Belgrano para enfrentar a Central en la vuelta en esta semifinal de la Liga Berense de Fútbol se realizó el sorteo los saludos de los capitanes con la terna arbitral recordemos que el árbitro es Merlo el que impartirá justicia esta tarde va a mover desde la mitad del campo Belgrano con la pelota el número 7 Juan Cruz Villalba atención va a dar arranque al encuentro el juez Merlo mira hacia los arcos va a arrancar el partido va a arrancar la semifinal y lo vivís a través de la pantalla de Gigacom como nadie te puede mostrar el deporte San Javierino va a arrancar el encuentro atención parece todo dispuesto Villalba para dar el puntapié inicial el juez que da la orden estamos jugando la semifinal de la Liga Berense la vuelta recordemos que Central ganó 2 a 0 la ida y está viviendo a través de la pantalla de Gigacom la nueva televisión y el canal que más sabe de deportes en San Javier con todas las ligas la primera pelota era del número 8 Esteban Gatti en el fondo va cerrando Bruno Blanche que la va sacando del campo de juego va a ser lateral a la altura de la mitad de la cancha Barago Belgrano en el comienzo del partido lo va haciendo efectivo de manos Cristian Galarza va jugando Mario Villalba hacia adelante atención que va peleando esa pelota Darío Tankis que se venía llegando quería desbordar por línea final sacaba José López el balón nuevamente al lateral y es para Central en el fondo ahora vamos a entrar al primer minuto de juego Florito va haciendo efectivo el saque de manos ahora está en poder de Belgrano la pelota lateral hacia adelante atención para que vaya fajándose Juan Cruz Villalba Villalba a la media vuelta se viene por línea final intentará buscar el centro no se va cayendo se le terminó la cancha al número 7 va a ser saque de meta saque de meta para Central va a acomodar esa pelota Dubar Buñón va a salir José López en el equipo centralista en el primer minuto de juego va saliendo José López con un pelotazo parte del envío atención que puede correr Coagliaro atención esa pelota le quedó largo en el pique había corrido bien Daniel a ese balón atención que el arquero va saliendo si va cayendo Bruno Blanche que se va fajando con el número 8 Darío Tanqui le va a quedar la pelota Daniel en la mitad de cancha ya está en tres cuartos de campo rival Rodrigo Buñón que la intentaba rebotar le quedó a Coagliaro quería jugar nuevamente con Rodrigo el balón es de Mariano Salteño ahora va jugando Mario Villalba en el fondo sale nuevamente con Salteño venía Buñón a meter el cuerpo ganaba Bruno Blanche cuando el juez cobre en fracción y tiró libre rápidamente está jugando Belgrano va por la mitad del campo pase por la izquierda para que vaya subiendo Darío Tanqui Tanqui con la pelota pasa uno pasa dos intenta desbordar va desbordando Bruno Blanche que impone respeto ahí atrás Gustavo Nacinquín con el balón ahora la va dominando Martínez Martínez que se viene por el fondo el centro pasado va sacando de cabeza José López nuevamente le va quedando la pelota a Belgrano con un remate despacito le pegó con el diario hoy el jugador va a hacer saque de meta para Central José López que va a salir nuevamente pelotazo largo que va cruzando la mitad de la cancha Rodrigo Buñón la buscaba rechazaba Mariano Salteño en el fondo pelea Germán Azevedo atención que le va a quedar a Rodrigo Buñón juega con Pablo Pérez ahí está arriba irá al arco desviado el tiro quiso por arriba Pablo Pérez que se la pedía cortita ahí le marca la jugada le señalaba lo que él le estaba pidiendo va a ser saque de meta para Belgrano en tres en tres minutos de juego algunas aproximaciones para ambos equipos la pide Martínez en la mitad de la cancha pelotazo largo para que vaya buscándolo a Tanqui le va quedando a Martínez la marca de Florito pierde la pelota con Rivoira lo manoteaban ahí igualmente sigue Rivoira juega con Florito por la línea con Pablo Pérez se viene por la izquierda ahora Pablo Pérez al piso fue ahí a buscar esa pelota fue al piso Mariano Salteño el balón le da esa entrada rápidamente va jugando Rivoira se apuraba en el saque de manos le había dado en la cabeza al número cuatro Salteño Germán Acevedo pase corto con Florito Florito otra vez con Rivoira Rivoira la devolución muy bien para Florito atención que se viene por la izquierda va desbordando Florito se viene el centro atención ahí está Rodrigo Goñón de cabeza al ladito del palo izquierdo del arquero se fue esa pelota cabezazo ganó ahí la posición metió el testazo ah rebotó en un hombre de Belgrano dice en línea va a ser tiro de esquina desde el sector derecho para central lo tuvo Rodrigo Goñón cabezazo ahí exigido igualmente peleándose con todos se fue cerquita del caño izquierdo del arquero se vendrá ahora el tiro de esquina al centro desde la oreja derecha Giana está acomodando la pelota atención con José López último hombre aquí en la izquierda en central en la media luna está Riboyra también Acevedo Pablo Pérez que se va metiendo casi al punto penal atención con este centro cuatro minutos de la primera parte central que busca ampliar su diferencia en el global en el centro de Giana Estacio la buscaba Rodrigo Goñón le va quedando Acevedo mete la cabeza Cuagliaro que la buscaba también va buscando Pablo Pérez otra vez ahí está Rodrigo Goñón intenta una chilena el arquero que va saliendo grita mía y domina la pelota le va quedando rápidamente el arquero de Belgrano que quería ponerla en juego Bruno Blanche en el fondo jugando con Cuagliaro que la quería rebotar a un toque el balón ahora está en poder de Belgrano va corriendo más adelante Tanqui se viene el número 11 Giraudo el centro lo buscaban lo buscaban a Villalba el centro de Giraudo no prosperó va a ser de manos para Belgrano que ya está jugando cierra Germán Acevedo le va quedando la pelota ahí a Tanqui esa tensión que le puede pegar en un enganche se viene por la izquierda ahora remata el arco por arriba el disparo se pierde esa pelota va a ser salida desde el arco para central parte la salida desde el fondo de José López atención Cuagliaro de cabeza la direcciona muy bien para Rodrigo Puñón que se ve con la marca de Galarza atención que lo tumban lo agarraban a Pablo Pérez atención muy dolorido salteño que se va se aleja de la situación como desentendiéndose para evitar la tarjeta si hay tarjeta no a todo esto estiro libre recto al arco para central muy dolorido Pablo Pérez tendido en el campo de juego desde aquí desde aquí se veía que cuando se caían también lo agarraba casi del cuello salteño veremos si el árbitro toma nota o la línea lo ayuda no creo Merlo no parece que vaya a monestar dolorido dolorido el número 9 centralista 7 minutos de la primera parte ahí lo retiran hacia un costadito los asistentes de central a todo esto tiro libre recto al arco el arquero que va a acomodar la barrera a 4 o 5 metros del área atención con Gienastasio también está Rodrigo Muñoz Germán Acevedo ahí el trío centralista José López un poco más atrás mirando la situación a ver quién le va a pegar esa pelota me parece que va Gienastasio ya ha hecho goles desde esa posición atención con esta se viene central busca abrir el marcador en este partido la semifinal la vuelta de la Liga Benense todo Belgrano en la barrera se vendrá el tiro libre Gienastasio y Rodrigo Muñoz a ver Muñoz miraba fijamente al arco dio la orden el juez se viene Rodrigo pasa Gienastasio al arco el arquero la va dominando va conteniendo esa pelota Nacin King que rápidamente la va poniendo en juego para que vaya corriendo Juan Cruz Villalba Villalba contra el mundo gana Bruno Blanche muy bien ponía el cuerpo va saliendo ahora lo buscaba Daniel Cuagliaro que volvía y quedaba a contrapie para recuperar ese balón es de Belgrano que ya lo pone en juego de manos Mario Villalba con la marca de Rodrigo Buñón Mario Villalba quería jugar con su compañero que casi pierde esa pelota se desentendieron ahí en el fondo se desentiende Belgrano ahora regala la pelota el conjunto visitante tiro de esquina lugar efectivo Rivo y de Agustín desde el sector derecho nuevamente caerá esa pelota lloverá el área atención con José López Cuagliaro ahora se abrió en el borde del área Germán Acevedo en las puertas de ella se ve en el sancho de Rivo y la baja Germán Acevedo de cabeza y está Cuagliaro al arco gol 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 de central Daniel Cuagliaro en un centro en un cabezazo de Acevedo la pelota rebotó salió le quedó Daniel por el sector izquierdo enfrentó al arquero ahí nada más le pegó al arco estaba solo él y el arco ahí el arquero estaba un poquito más tirado por la derecha no pudo hacer nada Daniel Cuagliaro pone el primer gol en esta semifinal en la vuelta está ganando central 1 a 0 en el global está ganando 3 a 0 gana central por ahora en 10 minutos de la primera parte central 1 Belgrano del gobernador Crespo cero Cuagliaro el autor del gol se viene con el balón ahora jugando el número 8 aguanta la pelota Villalba es de manos y es para Belgrano gana central ya mal sacado nuevamente lo tiene que realizar central está ganando 1 a 0 3 a 0 en el global si no pasa nada raro si sigue ordenado así el equipo este es un resultado muy muy favorable para el equipo local juega de manos floritos anticipaba ahí de cabeza Gatti ahora va peleando Pablo Pérez con la marca del número 6 que venía a buscar era Cristian Galarza le cometen falta al hombre centralista va a hacer tiro libre para el rojo que lo lo va a hacer para que lo realice Florito en 11 minutos de esta parte inicial gana central 1 a 0 Florito que hará el cobro de la falta atención que se viene Florito el centro pelotazo hacia adelante va buscando la Rodrigo Buñón le va quedando ahí en el fondo a Belgrano para que salga en un pelotazo largo hacia adelante buscando a Juan Cruz Villalba Gianastasio recupera la pelota en la mitad del campo se viene Gianastasio descargando con Ribo Ribo y da por la izquierda lo pone a correr a Rodrigo Buñón que va a llegar domina esa pelota quería hacer el autopase quería poner segunda ganarle en velocidad pero se le terminó la cancha igualmente no iba a llegar a esa pelota va a hacer saque de meta para Belgrano va saliendo Nacinquín José López que la buscaba Cuagliaro también ahí Martínez que metía la punta del botín le va quedando el balón a Belgrano la media vuelta descarga nuevamente con Alejandro Martínez Martínez con la pelota ahora la va jugando Villalba Villalba que va descargando para Tankis ahí está Dubar Buñón salva central en un mano a mano que era gol en todos lados menos aquí gracias a Dubar que tranquilamente enfrentó al jugador cuando se le venía cuando era gol muy bien Dubar respondió en el equipo centralista la pelota nuevamente le va quedando a Tankis que la metía al área ahí va Tankis otra vez desde el piso le va ganando Jim Astasio por la izquierda está solito Pablo Pérez atención con Rodrigo Muñón por la derecha solo Cuagliaro lo vieron a él lo van a poner a correr a Daniel sale el arquero Nacinquin la deja salir porque el pelotazo había partido de Pablo Pérez se perdió por línea final va a ser saque de meta para Belgrano rápidamente jugando Nacinquin la marca de Pablo Pérez en el fondo ahora le va dejando Núñez otra vez Nacinquin hacia adelante jugando con su compañero con Villalba Villalba metiendo el freno ponía el cuerpo a la media vuelta lo tiene para jugar cerquita y jugó con él con Mario Villalba Villalba que le va tirando hacia adelante atención que va saliendo Dubar Muñón se queda con esa pelota cuando venía a presionar ahí el número 8 de Belgrano que es Esteban Gatti pelotazo atención por la izquierda para Rodrigo Muñón el pique ahí picó parece en una matita de pasto y salió disparada aún más aún más veloz esa pelota se perdió por el fondo va a salir desde el arco Mario Nacinquin 14 minutos del primer tiempo el balón es para que vaya dominando Martínez Martínez que la dominó en dos tiempos en la primera la había bajado bien luego le quedó un poquito larga cuando fue en búsqueda de la pelota se le fue del campo de juego Florito con el balón ahora lo tiene para jugar cerquita aquí Anastasio decide jugar con Riboira con el pecho la va dejando nuevamente para Florito Florito que la pone en órbita ahí recto hacia arriba Riboira que iba a saltar le queda Riboira le comete en falta infracción y tiro libre para central Riboira dolorido ahí parece ahora se va a recuperar Merlo que da indicaciones en el salbanco de Belgrano recordemos que Rito Fernández está expulsado se vendrá el centro Coagliaro que hace señal y va atención con esta Gianastasio que hace señal con su mano derecha el pelotazo hacia adelante para Rodrigo Muñoz queda rebotando la pelota y Germano Acevedo que va saltando le va a quedar el balón a Daniel Coagliaro que le intentaba bajar con el pecho se la lleva ahora pierde el balón Martínez rápidamente va jugando con Tanqui Tanqui quería pasar José López en el medio le dice acá no pasás cuando le robaba la pelota quería jugar rápidamente con Riboira los dos se aplauden los dos se piden disculpas ahí los muchachos es de manos para Belgrano va jugando Galarza mal sacado nuevamente el segundo saque de manos mal realizado para Belgrano ahora sí Riboira juega Germán Acevedo la va bajando la mataba contra el piso recupera Martínez en Belgrano la tira la pelotazo largo hacia adelante para Villalba Villalba que buscaba esa pelota Florito le va quedando rebota a Villalba Florito nuevamente el balón es para Pablo Pérez que jugaba de cabeza Salteño ahora la va dominando Esteban Gatti recupera Riboira Genastasio que pasaba entre dos hombres le cometen en falta cuando salía con categoría el hombre centralista entre dos jugadores la empalaba esa pelota trataba de salir de la marca de los dos ahora José López realiza la tiro libre manda la tropa al frente atención con esta Rodrigo Buñón que la manda la asesoría hacia la derecha tirala le dice a José López el balón va hacia adelante quedó corto el disparo Bruno Blanchi ganando en la mitad de la cancha apetió un pelotazo largo rápido el arquero Nacin Kinn que la dejó salir y va a hacer reposición desde el fondo para Belgrano Nacin Kinn que le pegó feo a esa pelota igualmente lo viene a salvar Esteban Gatti contra la línea recupera esa pelota el balón es largo hacia adelante para Villalba ganaba bien Valdés esa pelota Martínez que la deja salir ahora lo va a realizar de manos Martínez nuevamente jugando con Villalba Juan Cruz pierde con Giannastasio ahora le va quedando arriba por la línea lateral cerquita de la raya ahí pierde Rodrigo Muñón gana muy bien ese balón Cristian Galarza el pelotazo es para Pablo Pérez Pablo Pérez que no quería meter el pie había ganado Mario Villalba se viene Villalba lo buscaban a Tankis le va a quedar la pelota ahora la van cambiando cuando la buscaba Villalba Giraudo remataba el arco le había pegado un tres dedos fallido para que Duvar contenga ese balón parte del envío lo buscaban a Rodrigo Muñón mucho frío aquí arriba en esta tarde de domingo gana Central 1-0 se la llevaba con la mano Mario Villalba tiro libre para Central en la mitad de la cancha como estaba diciendo mucho frío Central está ganando 1-0 3-0 en el global atención el pelotazo el arco por la derecha cual ya lo sorprende a todos el cabezazo no se la esperaba nadie a esa el arquero casi se iba al arco era gol porque el arquero estaba distraído un poquito ahí Mario Nacinquín sale Mario con el pelotazo el viento también juega a su parte en la salida del arco de Belgrano ahora en el primer tiempo estamos en 18 minutos de la primera parte Florito hará el saque de mano lo va buscando Rodrigo Muñón va sacando de cabeza ahora la sacaba de cabeza Gatti le había quedado Martínez que jugaba hacia atrás la pelota es de Tankis que no pudo contener el balón ahora la va quedando Salteño en el fondo Salteño quería jugar con su compañero Rivoira que venía a presionar el balón se pierde por la línea lateral será para Belgrano en 19 minutos del primer tiempo está ganando central 1 a 0 3 a 0 en el global excelente resultado Juega Florito cortito con Rodrigo Muñón la devolución nuevamente Florito Muñón rebotaba en Muñón le va a quedar ahora la pelota a Juan Cruz Bisalba se viene Bisalba hacia el medio que ponía fuerte quedó dolorido igualmente siga 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 dijo el juez Martínez con el balón se va hacia el medio intentaba filtrar un pase le va quedando la pelota a Cuagliaro sale Bruno Blanchi lo intentaba buscar a Pablo Pérez en la mitad del campo juega ahora Belgrano Martínez que la va cambiando por la derecha para que vaya subiendo y vaya avanzando Esteban Gatti atención la marca de Rivoira Gatti que quiere irse por línea final Gatti con el balón Florito que pelea a esa pelota la va a pelear Genastasio la pelota es de central dice en línea lo era efectivo al lateral defensivo el equipo local amonesta al número 8 Esteban Gatti amonestado en Belgrano será tiro libre perdón será saque de manos para central desde el fondo y lo va a realizar Florito va jugando a Florito hacia adelante la regala le va matando con el pecho el número 8 Esteban Gatti Pablo Pérez que la buscaba le va quedando a Villalba la deja cortita ahí con Galarza la marca de Pablo Pérez gana Pérez le cometen falta al número 9 de central que rápidamente se puso a jugar no tenía nadie no sé por qué tanto apuro Martínez con la pelota sale adelante para Tanqui atención que puede ganar sale Dubar Muñón y se queda con la pelota el arquero de central atención Germán Acevedo muy dolorido muchos gestos de dolor enroscado en el campo ahí de juego estirado el juez Merlo muy enojado lo manda Coagliaro más lejos por allí ahí lo están atendiendo Germán Acevedo está en la misma posición que cayó Germán no se movió para nada ahí está hablando también con el juez Juan Cruz Villalba a ver qué va a pasar Germán Acevedo que muy enojado con el árbitro pide una camilla pide asistencia atención con esta baja de central por ahora veremos si puede seguir si puede continuar en 22 minutos de este primer tiempo se detiene momentáneamente el encuentro Germán Acevedo dolorido ahí lo están retirando el golpe es en la pierna derecha casi a la altura de la rodilla parece por lo que vemos desde aquí Martínez que la juega para Juan Cruz Villalba que supongo que la va a ceder exactamente eso hizo la dejó cortita con Dubar vamos a estar atentos a ver qué sucede con el número 5 de central por ahora momentáneamente con 10 jugadores el equipo local Dubar con la pelota 23 minutos va saliendo con Bruno Blanche cuadraro por la línea se va mostrando el pelotazo es para él se viene por la derecha atención Daniel con la marca de Nassim King Daniel quería jugar Daniel que la buscaba Daniel que no llegó y la pelota al saque de meta para Belgrano rápidamente la puso en juego el balón es hacia adelante cortaba el juego a Florito le va a quedar a Tankis que la va cambiando por la derecha para que vaya subiendo Villalba fallaba en el fondo central ahí Villalba contra la línea final atención el autopase espectacular la juega al medio es el gol de Belgrano hay un rebote la va sacando le va a quedar una pelota a Gatti que intenta rematar Reboira que lo presionaba le roba la pelota Vio en la marca recibe los aplausos de la parcialidad centralista para Reboira y para todo el equipo que salvó lo que era el gol de Belgrano el centro de Gatti le va a quedar a Cuagliaro que la va matando con el pecho se arrodillaba en la cancha atención que pierde esa pelota Gian Astacio cayéndose saca ese balón la juega para Nassim King la tuvo Belgrano tuvo el empate en el encuentro sale Nassim King Bruno Blanche que se anticipaba le va quedando la pelota a Pablo Pérez en la mitad del campo metió un taco la buscaba Daniel Coagliaro recupera la pelota nuevamente está en poder de Belgrano mete el enganche la pide cerquita Giraudo atención con esta Martínez con la pelota atención Martínez el centro hacia adentro la buscaba Villalba iba sacando Valdés la pelota le va quedando nuevamente Alejandro Martínez por la izquierda se viene Martínez con la pelota la marca de Bruno Blanche se viene al centro de Martínez Dubar contiene esa pelota y córner dice en línea tiro de esquina desde el sector izquierdo para Belgrano que se viene atención el pelotazo se va abriendo la altura de la media luna Salteño que la buscaba José López que va sacando perdido está central ahora aparece en este momento de desatención en el equipo centralista dará el saque de manos rápidamente jugando Gatti hacia adelante sacaba de cabeza Florito saque si quiere ganar dice Riboira la rechazaba en el fondo nuevamente el balón en poder de Belgrano Giana Stasi otra vez sacando esa pelota hacia adelante no hay nadie le va a quedar a Nacinquín que va a dominar y va a intentar salir con un compañero va saliendo con Gustavo Nacinquín lo tiene para jugar cerquita a Mario Villalba y regala la pelota de Sion Cuagliaro y el balón hacia adelante buscándolo a Rodrigo Buñón atención que puede ganar ahí las cuerdas y la espalda Núñez que la manda al tiro de esquina tiro de esquina para Central que ahora mandará el equipo al frente Belgrano lo tenía todo a Central en su campo atrás y regaló la pelota en la salida ahora será tiro de esquina desde la derecha lo hará efectivo Riboira ahí solo tres hombres de Central en el área a ver Germán Acevedo lo siguen atendiendo afuera no se viene un cambio aparece el centro lo buscaban a Rodrigo Buñón el rebote lo va a favorecer la Central le va a quedar Agustín Reboira que la deja salir para que lo realice Bruno Blanche a ver quien se viene al campo de juego Germán Acevedo no puede seguir y a la cancha se viene con la número 15 Rodrigo Ford el balón ahora es de Daniel Cuagliaro la marca de Nacin King Cuagliaro con la pelota sigue siendo sigue estando en poder de Central el balón se viene el cambio Rodrigo Ford al campo de juego se viene el cambio ahí Germán Acevedo lesionado los aplausos para Rodrigo Ford Bruno Blanche era efectivo el saque de manos a ver se mueven los compañeros Pablo Pérez en búsqueda de esa pelota le va quedando el balón a Mario Villalba que va saliendo ahora con Nacin King hacia adelante con Martínez Martínez que recibe la pelota en tres cuartos de cancha propio de Belgrano pierde la pelota reacomoda el equipo ahora Mendoza ahí con la salida de Acevedo se modifican posiciones Rodrigo Buñón la buscaba por la izquierda atención el árbitro acusa un golpe Rodrigo Buñón también algo se dijeron ahí con Galarza ha amonestado Rodrigo Buñón también ha amonestado Galarza el árbitro no quiso jugarse la amonesto a los dos sale Nacin King ahora jugando corto con Gustavo Nacin King hacia adelante la deja cortita para Mario Villalba Villalba por la mitad del campo la marca de Daniel Coagliaro por adelante le va empalando esa pelota para que iba corriendo ese balón Giraudo el balón se pierde por línea lateral lo hará efectivo Juan Cruz Villalba la deja cortita ahí para que vaya descargando con Mario Villalba va hacia el medio Villalba Coagliaro que ahí buscaba esa pelota le va quedando a Pablo Pérez sale central ahora Pablo Pérez Rodrigo Buñón en la mitad del campo pierde esa pelota con Cristian Galarza el balón desde Belgrano se viene por la derecha avanzaba en esa pelota Gatti Salteño que le roba la pelota Rodrigo Forza Salteño y el balón la cambiaba toda por la izquierda Pablo Pérez cortó el juego y ahora central que busca central muy tirado atrás está ganando 1 a 0 3 a 0 en el global podría ir tirarse un poquito más adelante el equipo va a ser tiro libre en la mitad del campo para Belgrano en 29 minutos de la primera parte Martínez realizará el cobro de la falta a ver se viene el centro de Martínez atención que la va a buscar Tanquis ahí está Gatti ¡Gol! 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 de Belgrano del gobernador Crespo el número 8 Darí perdón Esteban Esteban Gatti cuando Tanquis intentaba rematar remató el rebote le quedó a él y la mandó a guardar ahí empató el partido ahora Belgrano 1 a 1 está el encuentro 3 a 1 el global en esta semifinal la vuelta de la liga belense empata el partido Belgrano en 30 minutos de la primera parte Belgrano 1 central 1 Gatti el autor del gol ahora moverá desde la mitad del campo central ya está jugando a central por eso le decía que no se tiene que tirar tan atrás igualmente está ganando juega la buscaba Rodrigo Ford va quedando la pelota Gatti el autor del gol mete el freno ahora lo marcaban 2 Gatti la baja dejando por el medio para Mario Villalba venía a marcar Daniel Coagliaro Salteño que va en el ataque atención Salteño quería jugar hacia el frente cortaba Gianastasio se ve a Gianastasio pierde con Martínez el balón sigue siendo de Belgrano atención que se viene por la derecha tanquiza al arco la cruza y está Bruno Blanche la deja y la va conteniendo Dubar cuando rechazaba esa pelota le quedó trabada ahí abajo con el botín igualmente estaba Dubar cerquita para dominar el balón la va rechazando Gatti hacia atrás saca Nacin la va buscando Giraudo también peleaba Villalba le cometen falta Villalba que se arrodillaba casi pidiendo disculpas a Merlo Florito con el balón hacia adelante con Rodrigo Ford Gatti que la buscaba otra vez va a quedar la pelota Florito que juega hacia adelante no había nadie sale ahora el capitán del equipo Núñez la va jugando Florito que cortaba el juego Cualdaro que la busca en el medio Gianastasio también estaba Martínez en búsqueda de esa pelota lo marcan son dos hombres le cometen falta dice el juez tiro libre para central ganó la infracción ahí muy bien Gianastasio 32 minutos de este primer tiempo atención el juez va a hablar con el técnico de Belgrano Merlo ya es la segunda la segunda llamada de atención que da al banco de Belgrano José López y el pelotazo atención se va abriendo por la derecha Pablo Pérez que la va buscando la quería bajar hacia dentro del área Cualdaro que saltaba búsqueda de esa pelota va Daniel gana ese balón falta en ataque de central Martínez con la pelota más atrás dice el juez Nacinkín ahora lo hará efectivo Rodrigo Buñoz cerquita de la pelota 33 minutos del primer tiempo 1 a 1 está el encuentro 3 a 1 el global a favor de central pelotazo largo hacia adelante atención Florito tiene que cerrar de cabeza va sacando esa pelota la va buscando Tankis cierra Bruno Blanche en la media luna había ganado Cuagliaro a un toque la descarga con Pablo Pérez lo tiene por adelante a Rodrigo Ford tira el pelotazo para Rodrigo Ford gana bien Gustavo Nacinkín la pelota es de Belgrano lo va haciendo efectivo va jugando con Mario Villalba metía Pablo Pérez el zapatazo para hacia adelante le va quedando Rodrigo Ford atención a ver con esta central casi le queda Cuagliaro en el medio sale Martínez ahora la marca de Rodrigo Buñón los dos número 10 peleándose por la pelota Mario Villalba peleaba Rodrigo Buñón otra vez comete faltas Salteño que ya la pone en juego rápidamente para que vaya subiendo Alejandro Martínez Martínez que la deja corta con Giraudo ahora la va a dominar Mario Villalba Villalba que retarda el juego mete el freno la pisa la pelota levanta la cabeza va buscando receptor juega con el número 6 que es Galarza Galarza hacia la derecha para Gatti atención con Gatti que intentaba rematar le va a quedar nuevamente el balón a Galarza Rivoira ganando de buen partido por ahora Agustín mete el pelotazo por la izquierda para que vaya corriendo Rodrigo Ford deja esa pelota desde central porque rebotó en Núñez en Paul Núñez lateral ofensivo para central lo va a ser efectivo Rivoira 34 minutos del primer tiempo se viene a mostrar Cuagliaro también lo tiene Rodrigo Ford que se está llevando la marca un poquito más adelante saca Rivoira corto había quedado Salteño que no la pudo dominar le rebotó largo tiene unos resortes en los pies se le fue por la línea final y va a ser tiro de esquina para central desde el sector izquierdo lo va a ser Rivoira que acomoda la globa se vendrá el centro de Bruno Blanche desesperado corriendo ya está en el área atención con esta el centro de Rivoira va buscando esa pelota con un punetazo Rodrigo Buñón que la buscaba nunca le bajó el balón Pablo Pérez ahora va a buscar esa pelota pisa el balón se caía se levanta se rehace recupera la pelota José López hacia adelante lo buscaban a Rodrigo Buñón ahora que lo tumban ahí jugada comprometida para Rodrigo Buñón lo tumbaban se agarraban el juez no cobró nada aquí Anastasio recupera la pelota en la mitad de la cancha decide jugar con Rodrigo Buñón otra vez le va quedando la pelota aquí Anastasio Rodrigo Buñón que pelea está en poder de Belgrano ahora el balón sale Belgrano Villalba con la pelota abre para Giraudo por la izquierda se viene hacia el medio intentaba desbordar le cometen falta falta de Pablo Pérez tiro libre para Belgrano amonestado el número 9 centralista 36 minutos de este primer tiempo a 1 a 1 el encuentro y será tiro libre para Belgrano desde el sector izquierdo lo va a realizar me parece que Martín está con la pelota está aferrada aferrado al balón perdón Dubar acomodando ahí la barrera dos hombres en el vallado parece Florito y Riboira se vendrá Martínez atención que subió Núñez también está Salteño Tanquis también Galarza y Gatti ahí todos en el borde del área los tres hombres en el área casi entre la línea se viene Belgrano a ver 1 a 1 está el encuentro 3 a 1 a favor de Central y Global atención con estos resultados en la semifinal en la vuelta de la Liga Berense 37 minutos del primer tiempo el juez que dilata todo va a hablar con un niño va a hablar con algún jugador de Central a ver no bueno va a hacer efectivo el tiro libre atención también está solito Mario Villalba ahí ahí lo va a marcar Gianastasio Martínez y la pelota cuidado que se puede desprender Salteño es el más alto juegue juez habla mucho mucho diálogo Merlo se vendrá al centro de atención de Martínez va a buscar el cabezazo pasó todo el área nadie conectó de cabeza cuando se iba a galarse en búsqueda de esa pelota hay otro hombre tendido en el campo de juego y es José López Galarza que no pudo conectar de cabeza cuando el centro pasó todo el área nadie conectó atención ahí José López piden atención otra vez otro hombre de central ahí lo están atendiendo al número 6 el jugador con la camiseta con la camisa número 6 del central dolorido José está recibiendo atención ahora 38 minutos de la primera parte 1 a 1 el encuentro piden atención a ver ojalá no sea nada grave la camisa la camisa los muchachos del banco Alcides Mendoza que dialoga con su hijo a ver ya están pensando está regeñando algún cambio si se tiene que realizar ahí lo subieron a la camisa me parece que se viene un cambio lo mandan a calentar a Bullos Leonel ahí encostadito haciendo los movimientos precompetitivos lo retiran ahí cerquita de la línea final a José López a todo este estilo de esquina desde la derecha para Belgrano 1 a 1 el encuentro un poquitito más allá Dubar pegando saltitos en el área chica atención se vendrá el centro va pasado la va a buscar Salteño el cabezazo de Gatti pasa no pudo conectar cuando la buscaba por atrás Villalba va a hacer saque de meta para Central que va a respirar en el fondo en 40 40 minutos del primer tiempo va a salir Dubar Buñón se toma su tiempo Dubar para sacar acomodó nuevamente la pelota ahora lo hará efectivo la salida va saliendo Buñón con un pelotazo largo que va cruzando la mitad de la cancha Ronaldo For que la buscaba cerraba de cabeza Nacimkin el balonero de Martínez falta o la toca con la mano no sabemos bien no vimos esa acción Cuagliaro va a salir en el círculo central está Daniel atención Pablo Pérez por la derecha José López ya parece recuperado caminando para el fondo atención le va quedando a Rodrigo Buñón a ver que va a hacer Rodrigo el número 10 con el enganche quería jugar para el otro lado igual piso Villalba piden tarjeta los hombres de Belgrano Martínez que quiere jugar rápido tiene que realizar el cobro de la falta más atrás Nacimkin ya la puso en juego se viene con la pelota Martínez el chiquitito el número 10 avanzando ya está por el sector derecho se viene Martínez el pelotazo hacia adelante para que vaya corriendo Gatti adelantado cuando la metía dentro del área a esa pelota José López recuperado afortunadamente el número 6 después del golpe y la y la retirada hacia el costadito ya está recuperado José ahí le va pegando a ese balón José López lo va buscando a Pablo Pérez va ganando de cabeza Gerardo Villalba que la buscaba Valdez que se anticipaba y ganaba le va a quedar la pelota Mario Villalba en la mitad de la cancha la marca de Rodrigo Buñón mete el freno Villalba retarda el ataque ahora la deja cortita ahí para Nacin Kim por la línea va jugando la dejaba Giraudo para Martínez por la izquierda avanzando el número 10 la marca de Daniel Coagliaro Martínez con la pelota la va a tirar hacia adelante para que corra Giraudo sale Dubar se anticipa esa pelota y domina el balón el portero centralista va saliendo Dubar pelotazo para Rodrigo Ford que no puede contener la pelota ahora está en poder de Belgrano que era efectivo lateral defensivo hacia adelante jugando con Mario Villalba domina Mario la marca de Rodrigo Ford Villalba con la pelota recupera central con Daniel Coagliaro la deja cortita para Gierastacio Gierastacio la va empalando en un pase hacia adelante para Pablo Pérez la va buscando la protege Nacin Kim le comete falta Pablo Pérez dice en línea se abrió la pelota cobró línea como levantó la bandera sale ahora Giraudo Rodrigo Ford que la va Buñón perdón la buscaba Villalba va jugando hacia atrás con su compañero Nacin Kim otra vez Villalba la marca de Rodrigo Ford le comete falta infracción y tiro libre en la mitad del campo para Belgrano ya lo puso en juego se ven en el ataque atención el número 10 Martínez Martínez la va dejando hacia el medio para Villalba la devolución nuevamente para él Valdés en un saque espectacular en el fondo Rodrigo Buñón falta la mano le cobra el juez tiro libre para Belgrano tiro libre para Belgrano que manda todo el equipo al frente 43 minutos se termina el primer tiempo 1 a 1 la encuentro por ahora en esta semifinal en la vuelta de la semifinal de la Liga Berense se vendrá al centro de Martínez atención lo va a buscar esa pelota Villalba cierra José López le va quedando el balón al número 7 Villalba que intentaba darse la media vuelta cuando estaba adelantado dice en línea va a ser salida para la central José López pelotazo largo hacia adelante para que vaya corriendo Rodrigo Ford atención Rodrigo Ford iba en busca de esa pelota le gana el balón a Núñez le comete falta Núñez tiro libre para la central casi un córner para el equipo local desde el sector derecho hará efectivo el cobro de la falta va Gianastasio en búsqueda de esa pelota para hacer efectivo el tiro libre 1 a 1 lo encuentro 45 minutos veremos cuánto adiciona el juez si no adiciona nada es una de las últimas 3 más 3 más dice el juez se ve en el centro de Gianastasio se va cerrando la reguero con los puños la va sacando le va quedando a Coagliaro que le erra al latigazo perdía la vertical ahí no hay falta dice el juez va a hacer salida para Belgrano 3 más adicionó el juez pelotazo hacia adelante Bruno Blanche va ganando de cabeza le va quedando la pelota a Coagliaro que metía la punta del botín le queda Rodrigo Ford ahora Rodrigo Puñón los Rodrigo que están jugando el número 10 le cometen falta muy dolorido nuevamente a ver ahora sí encontró la tarjeta el juez ha amonestado Mariano Salteño fuerte había entrado frente a Rodrigo Puñón que está tendido en el campo de juego 46 minutos ya consumimos el primer minuto de juego del adicionado ahí Núñez que habla con Genastasio atención José López que viene ahí a hablar lo va a hacer él habla con Genastasio le ha dado unas indicaciones José López que va al área Riboyra que se va abriendo por la izquierda atención Gatti que lo marca de cerca 46 minutos el centro de Genastasio van a buscar todos el reguero que va saliendo le va quedando Rodrigo Puñón en el borde y el área que remataba el balón ahora es de Belgrano sale Martínez con un pelotazo largo para Villalba por la mitad del campo va peleando le va a quedar la pelota Riboyra Riboyra y el balón le gana muy bien en velocidad a Gatti viene Riboyra nuevamente había perdido pero rebotaba en Gatti y iba en búsqueda de esa pelota Riboyra Gatti ahora con el balón intentamos un caño igualmente el rebote lo favorece y le va a quedar la pelota a él sale Gatti con un pelotazo largo por la derecha cierra Valdez le queda a Martínez a la mitad del campo Martínez jugando con Villalba se le terminó la cancha al número 7 de Belgrano y va a ser de manos para Central se termina el primer tiempo 47 minutos de este primer tiempo Florito ahora efectivo el saque de manos Cuagliaro está solito por el medio decide jugar hacia adelante para Rodrigo Ford cortaba muy bien el juego Gatti que le pegó con el diario de hoy el de la mañana desviadísimo salió el zapatazo es atención va jugando de manos y Anastasio le va a quedar la pelota a Rodrigo Ford comete falta en ataque el número 15 va a ser salida para Belgrano rápidamente la puso en juego va Mario Villalba cuando el juez da por terminado el primer tiempo empatado está el partido la semifinal la vuelta de la liga venense 1 a 1 está el encuentro pero cabe recordar que el global está 3 a 1 a favor de central ganó 2 a 0 allá afuera en la ida en Crespo y aquí 1 a 1 3 a 1 el global por ahora central se está metiendo a la final falta un tiempo falta mucho pero hasta ahora central está dentro vamos a la pausa y ya volvemos la reina de Portex donde vive tu pasión marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Fuss trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe Bien amigos de la pantalla de Gigacom Los saludamos Los saludamos Vamos a luego de la pausa retomar aquí para vivir el segundo tiempo en esta semifinal en la vuelta el partido ahora está 1 a 1 el global 3 a 1 a favor del central va a arrancar el segundo tiempo va a mover desde la mitad del campo central el juez dando las indicaciones las últimas estás viviendo el complemento arrancó el segundo tiempo lo vivís a través de la pantalla de Gigacom la nueva televisión el canal que sigue el deporte de San Javier todas las ligas todos los deportes juega ahora la primer balón se perdía por el lateral y hay un hombre dolorido es Rodrigo no a ver Rodrigo Buñón me parece exactamente el número 10 en la primera jugada en el primer ataque de central ahí con gestos de dolor rápidamente lo ponía en juego el balón nuevamente al lateral lateral para central va jugando Bruno Blanche descargando con Rodrigo Ford le va quedando nuevamente la pelota a Bruno cierra en el fondo Giraudo metió un zapatazo ahí la pelota sigue estando en poder de central Bruno Blanche lo va haciendo de manos para Rodrigo Ford que la va matando con el pecho se va hacia el medio sigue Rodrigo Ford pasa uno pasa dos le queda Daniel que remataba al arco un rebote el arquero la va conteniendo esa pelota Mario Nacinquin mete el pelotazo largo por la derecha para que vaya a correr los tanques atención que puede ganar tanques al arco le va quedando la pelota a Gatti la juega hacia el medio y está Villalba frente al arquero pega en el travesaño se salva central se salva central era el 2 a 1 para Belgrano y se ponía a uno en el global se salvó central el travesaño le dijo que no a Villalba cuando remataba enfrentó al arquero no fue gol de milagro para el equipo de Belgrano la pelota ahora la va jugando en el medio la buscaba la peleaba Gatti le va quedando el balón a Tankis igualmente va a ganar Anastasio que lo pone a correr por la izquierda Rodrigo Buñón Buñón con la pelota pasa muy bien ahí en los movimientos y dejó un hombre en el camino se viene el centro de atención que la va buscando Rodrigo Ford la embolsa la contiene Nacenkin va saliendo con un pelotazo largo ahora parecido le hoy salió Duvar protege esa pelota ponía el cuerpo y la veía como se perdía por el fondo va a ser saque de meta para Central en los 2 minutos de juego de complemento va saliendo José López ahora el viento no lo está favoreciendo mucho Central se frenó la pelota bastante ahí en el aire Giraudo que pierde la vertical igualmente dice levántese fue falta de usted dice Merlo Bruno Blanche hará el tiro libre ahí cerquita de la raya lateral atención con Pablo Pérez bien tirado por la derecha va el pelotazo hacia adelante la va buscando Rodrigo Buñón cierra de cabeza Salteño la va dejando ahí de cabeza también Villalba hacia atrás va saliendo Bruno Blanche ya Anastasio le va sacando Cuagliaro que la busca el pique lo puede favorecer atención se viene Villalba con la pelota la va tirando por la derecha para que vaya corriendo Gatti tiene que cerrar Riboyra así lo hizo cerró la pelota se va a perder por la línea lateral casi en la mitad de la cancha va jugando de manos Villalba la media vuelta la marca de Riboyra a ver que va a hacer Villalba Rodrigo Forque pone bien Riboyra presionando ahí dice el juez que hay falta había sido buena la presión de Agustín Riboyra cuando recuperaba la pelota central atención con esta 1 a 1 está el partido recordamos 3 a 1 el global a favor de central central tiene que seguir buscando hacia adelante no tirarse atrás ya lo hizo y le costó caro se viene el centro atención lo va buscando el cabezazo Núñez la van sacando ahora el rebote le va quedando a Florito por el sector izquierdo va saliendo lo va tirando hacia adelante para Pablo Pérez Pablo Pérez a un toque jugando con Rodrigo Buñón que pone el cuerpo va siguiendo ahora le da la ventaja piden por aquí pero el juez detiene el juego y hay infracción y tiro libre para central en la mitad del campo lo hará efectivo a ver Bruno Blanche me parece José López que viene también manda la tropa al frente José a esa retira se va a hacer un costadito Bruno lo va a hacer efectivo José López 4 minutos de este segundo tiempo se viene el centro de José López atención la va buscando Pablo Pérez Rodrigo Ford perdón el que daba Coagliaro comete falta en ataque Rodrigo Ford y va a hacer reposición para Belgrano va saliendo Nacenkin atención el pelotazo iba fuerte pero bajo atención sale Valdés ahora va aguantando esa pelota Rodrigo Ford entre dos hombres le comete falta en falta ahí en el borde en la línea del círculo central en tres cuartos de cancha de Belgrano se vendrá a centrar ahora con el tiro libre atención Gianastasio acomodando la pelota cinco hombres de central en el área juega rápidamente para Ford se anticipaba muy bien ahí Giraudo la pelota ahora es de Pablo Pérez que intenta darse la vuelta se viene por la derecha le va pasando Bruno Blanche se viene Pablo Pérez al centro desviado se va perdiendo por el fondo va a ser saque de meta para Nacenkin parte el envío desde el fondo para que se vaya afagando tanques atención José López que no marcaba de cerca pega Josa la marca de José Dubar Buñón con la pelota lo viene a presionar a exigir un poquito a Villalba para que la agarre con las manos y apura el trámite del juego va saliendo Dubar pelotazo ahora que va cruzando la mitad de la cancha le va quedando la pelota al número once sí Giraudo que le intentaba direccionar ahí de cabeza Rodrigo Forque va peleando por la derecha se venía el balón se pierde había dado Nen la pelota y es de Belgrano lateral para Belgrano va saliendo de manos hacia adelante con Villalba con Aguilaro que la peleaba sigue Daniel se lo va llevando con el pecho Giraudo ahora en la mitad del campo se caía se agarra parece un codo ahí el hombro el pecho ahora se retiró se fue solito hacia afuera a ver de quién es la pelota de Belgrano que Martínez rápidamente la ponía en juego el juez que detiene momentáneamente a ver es de central o a ver de Belgrano la había agarrado Genastasio como para realizarlo rápidamente van jugando Villalba que se va fajando con uno plancha se viene Villalba por la izquierda Villalba que busca rebota la pelota José López el balón al lateral perdón tiro de esquina que lateral un par de gafas le va a pedir a Dubar Buñón se vendrá al centro atención de Martínez el número 10 córner desde la izquierda se viene atención Dubar que va dominando esa pelota corta muy bien al centro descuelga esa pelota va saliendo Dubar con un pelotazo por la izquierda ahora para Rodrigo Buñón en la mitad de la cancha va aguantando esa pelota intenta ganar la cuerda a Mario Villalba pierde la vertical le cometen infracción la falta de me parece de Galarza no de Gatti el número 8 ahí Buñón ahora se está recuperando el banco de Belgrano calentando todos los muchachos moviéndose atención que rápidamente va jugando central con Rodrigo Ford adelantado cuando jugaba rápido quería sorprender el equipo local 1 a 1 el partido 8 minutos del complemento 3 a 1 está el global a favor de el equipo centralista va saliendo desde el fondo ahora lo buscaban a girado cerraba de cabeza Pablo Pérez en la mitad de la cancha aquí en Astacio que va metiendo la punta del botín le va quedando el balón a Rodrigo Buñón mete el freno Rodrigo cuando metía el enganche en la pelota se le fue larga quedó como anclado al piso no pudo ir en búsqueda de esa pelota el balón la va bajando muy bien Giraudo la marca de José López bien arriba fue a buscar José comete falta dice Merlo tiro libre para Belgrano se viene un cambio se retiró Giraudo en Belgrano a la cancha con la número 15 Alexis Gatti a la cancha Gatti con la 15 será será tiro libre el juez que dialoga ahí con Alcides Mendoza que está fuera del campo igualmente lo quiere expulsar tiro libre para Belgrano Martínez y la pelota nueve minutos de esta segunda parte solo Rodrigo Ford ahí en la barrera solito se viene el centro de la atención de Martínez lo favorece el viento el balón está en el área cierra José López la va buscando la va buscando esa pelota también Gatti va sacando Rivo la derecha para Belgrano en 10 minutos 14 segundos del segundo tiempo atención que se va a venir al centro Villalba se mueven todas las parejitas en el área se va al centro lo pasado la va buscando Salteño de cabeza la pelota hacia atrás ahí está Gatti saca Rivoira salvando a Central ahí porque le quedaba a Gatti para conectar el remate va a hacer saque de meta respira a Central en el fondo salvó Rivoira porque le quedaba a Gatti ahí casi por la derecha para rematar va a salir Bruno Blanche Bruno Blanche que sale atención le va a quedar la pelota en la mitad del campo a Gatti que la va tirando por la izquierda para que salte Salteño atención le va quedando a Tanque que se lo va llevando con el pecho remata Dubar que va saliendo con los puños le va quedando Salteño en el borde del área la tira por arriba la pelota que cae detrás del arco otro hombre ahora de Belgrano por momentos se detiene el partido muchos hombres golpeados se juega fuerte piden asistencia nuevamente no podemos apreciar quién es 11 minutos 40 segundos de este segundo tiempo 1 a 1 están las cosas en este partido 3 a 1 recordamos siempre el global a favor de Central Central que quiere meterse en la final tiene que luchar todavía mucho le falta todo el segundo tiempo ahí lo están atendiendo el número 7 Juan Cruz Villalba sentado ahí en la cancha 12 minutos se detiene momentáneamente el encuentro ahí parece recuperado lo van a sacar suponemos hacia un costadito sale Juan Cruz Villalba lo retiran hacia el costado ahí se viene un cambio veremos si se va Villalba a ver a la cancha con la número 17 Iván Salteño se retiró el otro Salteño me parece Mariano Salteño se fue Salteño por Salteño hizo el cambio en Belgrano a la cancha Iván Salteño se retiró Mariano Salteño pelotazo por la mitad del campo la va buscando Pablo Pérez le cometen falta ha amonestado el recién ingresado hoy hace un ratito Alexis Gatti va a hacer tiro libre para centrar en la mitad del campo José López que le palmea la espalda aquí en la estación lo manda hacia adelante anda le dice ya está recorporado Juan Cruz Villalba a ver se vendrá José López Rodrigo Buñón bien tiradito por la izquierda el centro es para él la pelota va para Rodrigo que lo va metiendo de cabeza hacia el área Juan Aguilaro que se pasaba la pelota le va a quedar a Tanquis que la rebota un toque va jugando con Esteban Gatti exactamente sale Florito pelotazo hacia adelante para Rodrigo Buñón va cerrando de cabeza y le va a quedar la pelota a Villalba sale Mario Florito se la va llevando con el pecho va tirándose adelante para Rodrigo fue a retención que si la puede parar era peligrosa esa Gianastasio de cabeza le va a quedar la pelota a Cuagliaro Gianastasio nuevamente nadie de Central cerquita para dominar esa pelota rebota en el árbitro le va a quedar el balón a Villalba pelea contra dos hombres de Central le cometen falta infracción y tiro libre tiro libre para Belgrano 14 minutos vamos a llegar al cuarto de hora al primer cuarto de hora de este segundo tiempo le va a pegar a ese balón Martínez dos hombres en la barrera atención con esta dio la orden jueza de Martínez que la va empalando esa pelota saca de cabeza Florito va corriendo a ese balón Riboida va a llegar antes y gana muy bien Riboida Gatti que lo presionaba Esteban en la marca de esa pelota el balón dio en el hombre centralista va jugando Gatti ahora de manos hacia adelante para Villalba perdón sí exactamente Juan Cruz Villalba que venía para desbordar se determinó el campo de juegos le fue larga y va a hacer saque de meta para Central en 15 minutos 34 segundos del segundo tiempo 1 a 1 el encuentro 3 a 1 el global en la vuelta de la semifinal pelotazo largo ya adelante Rodrigo Muñoz que va peleando atención que le puede quedar a Rodrigo Ford Gatti que va en busca de esa pelota mete el enganche sale muy bien jugando Esteban hacia adelante con Villalba Villalba muy bien la deja pasar para que vaya corriendo por la derecha se viene Villalba dejó 1 2 en el camino está en adelante lo juega hacia el medio y está Tankis se salva Central no pudo conectar el número 9 cuando esa pelota pasó todo el área no llegó con la punta del botín se viene ahora Rodrigo Ford Riboy atendido en el campo de juego dolorido número 11 se salvó Central esa pelota pasó por todo el área grandes bordes del número 7 de Juan Cruz Villalba haciéndose dejándola pasar y desbordando por la derecha se viene ahora por la izquierda Central la juega hacia el medio para Rodrigo Muñoz el arquero que va saliendo le rebotaba casi en la cara esa pelota igualmente la contuvo bien falta de Bruno Blanche pide amarilla a Tankis o fue falta en ataque a ver falta en ataque dolió el número 9 parecía que cobraba la falta a Bruno Blanche se vendrá a ver parte del envío de José López va corriendo Cuagliaro el autor del gol de Sandral hoy en el primer tiempo a los 10 minutos Daniel Cuagliaro sale el arquero mala atención Gienastasia lo va matando el arquero está un poquito adelantado Cuagliaro Gienastasia un toque intentaba en la pared rápidamente va saliendo el pelotazo para Tankis la va buscando la va dejando cortita esa pelota para Villalba se viene Juan Cruz de la punta hacia el medio la va dejando la filtra para que vaya buscando la salteño salteño el arco el balón rebotó en el hombre de central y fue el tiro de esquina tiro de esquina para el local se viene Bullosa la cancha mueve el banco central se viene el centro desde la derecha atención otra vez lo tiene que realizar cuando le quedaba Juan Cruz Villalba ahí en el área se retira Riboira a la cancha Leonel Buchos Riboira aplaudido por la parcialidad centralista se retira buen partido para Riboira en la marca en algunas intervenciones se viene el centro atención le va quedando salteño no para Villalba golazo gol 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 de Belgrano del gobernador Crespo pone el segundo lo da vuelta al partido 2 a 1 están las cosas ahora Belgrano del gobernador Crespo 2 central 1 y el global está 3 a 2 ahora a favor de central golazo de Juan Cruz Villalba la misma jugada de hoy cuando se realizó el córner y entró Buchos se volvió a poner en el mismo lugar el centro fue al mismo lugar y ahora le concretó el gol a central pierde central ahora 2 a 1 pero en el global está ganando solo por uno atención no se tiene que dormir el equipo local se viene Pablo Pérez con la pelota por la derecha busca la falta pierde el balón ahora con Alexis Gatti sigue saliendo ahora la buscaba salir Nassim King le comete en falta va a ser amonestado Pablo Pérez y expulsado doble amarilla cuesta arriba se le hace central un partido que tenía controlado ganando 1 a 0 1 a 0 y 3 a 0 en el global ahora está perdiendo 2 a 1 y el global sigue ganando pero 3 a 2 solo por un gol va a salir desde el fondo Nassim King 20 minutos de este segundo tiempo va saliendo el arquero atención lo va buscando tanque y salta José López central con un gol más estaría más tranquilo obviamente pierde el partido 2 a 1 lo importante ahora es el global la filtra muy bien para Villalba se viene Juan Cruz cierra Valdés le va sacándose al costado Blanche que va a llegar rebota en el hombre de Belgrano y va a ser lateral para central en el fondo lo importante ahora es el global 3 a 2 está 3 a 2 está el global a favor de central pero y pierde 2 a 1 el encuentro semifinal la vuelta de la liga belense el árbitro repartiendo amarillas en el banco de la visita también hay conflicto por aquí al lado de la gente de Belgrano con la parcialidad central que viene por la calle se tiran piedras mientras esto está transcurriendo va jugando Rodrigo Ford Rodrigo Muñón que se lo va llevando se lo llevaba de la punta hacia el medio levanta Cedis el juez la pelota le va quedando al hombre de Belgrano se viene Juan Cruz Villalba la deja cortita con el otro Villalba con Mario Villalba se viene Villalba la tira hacia el medio Juan Cruz que la pedía en el borde del área la pelota es de Dubar va a salir central parte del envío de Dubar de cabeza va cerrando Nacin Kim le va quedando la pelota a Martínez 21 minutos de la segunda parte Bullos con el balón la juega hacia el medio mal la jugó Leonel ahí va con la pelota el número 9 Tanquis regala el balón se viene Coagliano atención a ver si le hace bien si puede sacarse el hombre de encima Daniel con la pelota por la izquierda se viene muy bien jugando Daniel la puede tocar hacia el medio para Rodrigo Ford el freno de Daniel con la pelota está muy solo Daniel nadie se le muestra recordemos que está con 10 hombres ha entrado expulsado Pablo Pérez el balón ahora es de Belgrano casi queda solito Alexi perdón Salteño ahí si pasaba esa pelota el balón es de Belgrano lateral 3 a 1 3 a 1 está el global 2 a 1 está ganando Belgrano en este partido se viene con la pelota atención desbordando por la izquierda lo tumban ahí a Juan Cruz Villalba Movedizo el número 7 el hombre a marcar en la visita va a salir ahora José López desde el fondo centralista parte el envío de José Rodrigo Ford que la buscaba Rodrigo Muñoz que metía la cabeza porque no llegaba esa pelota le va quedando Bouchos que se daba la media vuelta falta en ataque de Belgrano tiro libre para la central que va a salir y va a respirar del asedio de Belgrano 23 minutos de este segundo tiempo la vuelta a la semifinal de la Liga Belense central solo por ahora se está metiendo en la final 3 a 2 está el global hay que recordar esto pelotazo hacia adelante va buscándola a esa pelota Daniel Coelaro que queda tirado en el piso se agarra la cabeza atención Dolorido ahí otro hombre golpeado Coelaro en el borde del área Dolorido 24 minutos del segundo tiempo 2 a 1 está ganando Belgrano del gobernador Crespo el global está 3 a 2 por ahora pasa central pero falta una eternidad todavía estamos viviendo la vuelta de la semifinal de la Liga Belense a través de la pantalla de Gigacom la nueva televisión que te trae el mejor deporte los deportes de San Javier ahora se detiene momentáneamente el encuentro está siendo atendido Daniel Coelaro se agarraba la cabeza la zona de la cara también un golpe fuerte recibió Atención acá ahí abajo se discuten se calienta el partido se calienta la semifinal Martín Velásquez en las cámaras captando todo lo que pase enrededor del campo de juego también ahora el juez Merlo que viene hacia un costadito 26 minutos se dilata se estira el partido a ver si después adiciona se dilata el juego no no se discute se pelea más que jugar Merlo 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 que expulsa Alcides también Rito Fernández se va sin hacer problemas expulsa expulsa a todos Merlo se calienta el partido atención con esta situación del momento 3 a 12 global central tiene que tranquilizarse y dedicarse a jugar al fútbol que es lo que vino a hacer esta tarde va a salir Nacin Kinn 27 minutos de este segundo tiempo en la vuelta de la semifinal va el pelotazo largo hacia adelante la buscaba de cabeza Gatti le va quedando Bruno Blanche va jugando ahora Gatti nuevamente se la va llevando hacia el medio José López que no pudo ganar esa pelota Villalba al arco desviado el tiro se fue cerquita del caño derecho de Eduard atención atención con esta José López fue a increpar fuerte atención con el ingreso de la gente del banco el jugador de no pudo apreciar bien quién era de Belgrano Manoteó el alcanza pelotas lo tiró y José López salió exaltado en defensa obviamente del alcanza pelotas obviamente no se justifica el golpe el empujón que recibió el hombre de Belgrano se calentó la semifinal la vuelta ahí Merlo que manda a todos afuera Genastasio también la gente del banco de Belgrano que retoma su lugar ahí el muchacho que alcanza la pelota detrás del arco Norte lo sacan hacia un costadito Merlo que parece que quiere hablar con José López solamente 29 minutos el segundo tiempo más peleado discutido y se calentó muchísimo y detenido más que jugado parece que lo expulsó a ver la gente exaltada atención a ver qué va a suceder esto de lo peor que puede hacer la gente de Belgrano venir a calentar aún más la situación vamos a jugar muchachos a ver qué sucedió y Anastasio que se enoja vayan a sentarse le dice a la gente del banco no se tiene que desvirtuar esto José López expulsado en central con 9 jugadores el equipo centralista local 31 minutos veremos se van a jugar supongo yo 5 o 6 más adicionado mínimo se retira Iván Salteño expulsado también Genastasio que manda a acomodar a la gente a ver a ver qué va a hacer Merlo ahí le preguntaba al muchacho que alcanzaba las pelotas si estaba bien le respondió que sí va a reanudarse el juego después de 10 minutos casi 5 o 6 minutos 8 de detención del juego se desvirtuó la cosa Coagliaro recordemos también nos olvidamos de Daniel del golpe en la cabeza con todo esto que sucedió ahora con una cinta en ella va a reincorporarse 33 minutos de la segunda parte de la segunda parte Merlo que viene a observar todo manda a la gente al banco va a salir se va a poner el balón el balón el pelotazo largo hacia adelante para Rodrigo Ford y va saltando Alexis Gatti la pelota de Villalba mete el enganche gana de cabeza muy bien Rodrigo Ford se le va llevando la pelota que controla el juego la juega hacia atrás se va apoyando con su compañero Florito Florito por la línea lo van buscando a Daniel Coagliaro con el de cabeza encintada esta tarde ahora el balón es de Esteban Gatti se viene Gatti por la derecha casi la pelota se le fue igualmente la dominó muy bien la mete hacia adentro para que vaya jugando tanquis tanquis que está en el área buscaba darse la media vuelta el balón da en él y se va por la línea final va a hacer saque de meta para central 3 a 2 está el global en la vuelta de la semifinal 34 minutos veremos cuánto decisión el juez bastante se puede pensar se viene con la pelota ahora Rodrigo Ford por la izquierda buscaba ese balón la pelota es de Gatti 9 jugadores con 9 jugadores está central con 10 está Belgrano expulsado Pablo Pérez y José López ante una hipotética final central pierde dos hombres importantes va jugando a esa pelota la buscaba tanqui le va quedando la pelota Villalba la cambia por la derecha para que vaya subiendo Juan Cruz Villalba se adelanta muy bien Dubar se queda con la pelota se aferra como una tabla de salvación a ella 35 minutos va el pelotazo largo atención Coagliaro que va en búsqueda esa pelota saca Paul Núñez en un pelotazo hacia adelante va corriendo Tankis atención que se la puede llevar saca Florito ahora en la mitad de la cancha le va quedando a Gatti Alexis con la pelota la deja cortita con Esteban Gatti la filtra muy bien para Tankis que estaba adelantado posición prohibida para él va a ser reposición para central desde el fondo si se sigue demorando este partido se va a terminar jugando de noche mucho frío en la primera ciudad de la costa va saliendo ahora Dubar Buñón con el pelotazo por la derecha buscando a Coagliaro de cabeza quería direccionar jugar hacia el medio para Rodrigo Ford el balón ahora es de Belgrano saca Gatti la va buscando Nacinkín que va exigido en búsqueda de esa pelota no va a llegar y el balón es de central es de Coagliaro 2 a 1 está ganando el encuentro acá Belgrano hablamos del global siempre 3 a 2 juega Bruno Blanche la marca de Gatti Blanche le favorece el rebote le va a quedar la pelota de él se viene Bruno juega con Rodrigo Buñola intentaba jugar a un toque con Rodrigo Ford no prosperó la idea sale ahora Florito la buscaba Rodrigo Buñón le cometen falta tiro libre para central 36 minutos de este segundo tiempo en la semifinal de la Liga Berense el pelotazo hacia adelante Paul Núñez que va cortando esa pelota Paul y el balón se viene intentando sacarse la marca de encima Rodrigo Ford que le comete falta ahora rápidamente se retorna a su posición natural va jugando rápidamente con Alexis Gatti apoyándose otra vez con Núñez presionando ahí adelante Rodrigo Ford el balón es por la derecha para Juan Cruz Villalba Villalba con la pelota hacia el medio con Mario Villalba un toque la deja media corta no puede llegar Juan Agliaro Gatti y el balón otra vez para Villalba por la derecha se viene Juan Cruz que buscaba irse hacia el medio le queda Gatti la cambia toda el balón rebota en Bullos le va quedando el balón ahora Mario Villalba Coagliaro que va a presionar Villalba en la pelota pase corto para Nassim tirado al ataque ahora cierra Bruno Blanche de cabeza saca como puede le va a quedar a Rodrigo Ford le va pasando Rodrigo Buñón por la izquierda sigue muy bien Rodrigo Ford lo va jugando para Coagliaro se viene por la derecha la gente que se levanta el centro va pasado le queda Rodrigo Buñón no sabía donde estaba la pelota si se perdió se perdió noción de la ubicación no vio donde estaba la pelota era buena para Central atención dolorido Rodrigo Buñón 38 minutos de un segundo tiempo más detenido que jugado 2 a 1 está ganando Belgrano de Gobernador Crespo 3 a 12 Global Central va a salir a ver un pique va a ceder Ford sale Nacinquin de mano jugando cortito con Gustavo Nacinquin avanza el número 3 jugando con Mario Villalba la marca de Daniel Coagliaro pisa la pelota la va cambiando toda por la derecha para Gatti Gatti a un toque para Tankis la media vuelta busca rematar Gerastacio que va marcando deja la vida ahí Gerastacio marcando esa pelota corre ahora Rodrigo Ford atención que la puede ganar sigue Ford gana esa pelota el rebote no le favoreció igual peleó peleó toda esa pelota Galarza Galarza y el balón sigue Galarza la media vuelta lo llene cerquita Gatti decide jugar con Tankis por la derecha se viene el número 9 de Belgrano la pelota dio en él y es lateral para central lateral defensivo para el equipo local en 39 minutos de la segunda parte lateral para central lo va a hacer Gianastacio jugaba de manas para Rodrigo Ford tiene la pelota pelea Esteban Gatti le cometen falta rápidamente la puso en juego para Mario Villalba que se viene hacia el medio la deja cortita ahí la buscaba Juan Cruz Villalba el balón es de central Dubar que abre extiende las manos calma pide y va a hacer salida para central Dubar dando piques con la pelota sale ahora con un derechazo hacia adelante para Daniel Coagliaro domina el balón se viene Daniel exigido llegaba esa pelota salvó que el lateral pero igual perdió la pelota sale muy bien en el fondo Núñez enganchando y jugando pase corto hacia el medio para Mario Villalba sale muy bien de la marca de dos hombres gana Rodrigo Muñoz con falta dice el juez para mí no hubo no hubo falta de Rodrigo Muñoz me parece desde aquí se viene Gatti Esteban y el freno con nueve jugadores está central la deja en el medio para Mario Villalba otra vez para Gatti atención que está en el borde del área puede ser gol le pega Gatti que cobra el juez infracción tiro libre peligrosísimo para central tendrá este tiro libre Belgrano atención con esta 2 a 1 el partido aquí lo que más importa es el global que está 3 a 2 atención central con esta todo central en el fondo ahí en la barrera le va a pegar a esa pelota Martínez el número 10 Alejandro y la pelota 1 2 3 4 hombres en el vallado Dubar atentos dando saltitos bajo los 3 palos extiende los brazos Martínez que buscará a ver a colocar fuerte abajo Martínez y el balón atención Alexis Gatti bien abierto Esteban Gatti en el área dio la orden del juez a colocar Dubar Dubar Buñón contiene esa pelota buen tiro del número 10 Martínez no fue fuerte fue despacito el disparo igualmente peligroso Dubar contuvo esa pelota es para Belgrano que ya la pone en juego Mario Villalba la va jugando Juan Cruz también que la buscaba Sierra Valdez ahora la va sacando central que se defiende como puede 9 hombres en la cancha y con 10 hombres está Belgrano 43 minutos 3 a 2 3 a 2 el global aquí yo creo que lo que más importa ahora es el global en esta semifinal 3 a 2 el global a favor de central a ver se viene un cambio a la cancha con la número 14 Retamoso se retira ya veremos quién Retamoso a la cancha sale Bullos con el pelotazo falla en el fondo el número 6 Galarza le va quedando la pelota Rodrigo Ford se le terminó el campo va a hacer saque de meta para Belgrano va saliendo una cinquina en el fondo atención lo pone a correr a Gustavo viene a marcar Cuagliaro Daniel que peleaba esa pelota está dejando todo Daniel con la cabeza vendada dolorido el número 8 va saliendo de manos ahora juega la pelota metió el pie de Tankis va saliendo Gien Astacio corre a ese balón Rodrigo Ford cierra Paul Núñez en el fondo Núñez otra vez por segunda vez quien Astacio que buscaba esa pelota le va a quedar a Blanche Blanche que lo manda al pelotazo por la derecha cuando estaba solito por el medio del campo y tirado hacia la izquierda Rodrigo Muñón sale jugando Nacenquín ahora en la mitad ahí tres cuartos de cancha propio de Belgrano va saliendo Retamos ahora mete un pelotazo largo hacia adelante Belgrano no está no está pudiendo aprovechar la superioridad superioridad numérica que tiene en este momento nueve hombres solo en central de arco a arco se juega de Dubar a Nacenquín va saliendo con pelota dominada Galarza la tira hacia adelante para Juan Cruz Villalba la deja la hace rebotar muy bien para Gatti Gatti que la va metiendo rápidamente la tiraba hacia dentro del área otra vez de cabeza va ganando Gatti le va quedando Mario Villalba otra vez Gatti por la derecha y va a marcar Florito la mete Gatti hacia adentro Juan Cruz Villalba está en el área busca darse media vuelta pierde la vertical no hay falta dice el juez va saliendo central ahora en la mitad del campo no se la pudo lleva Rodrigo Ford lo tiene Belgrano atención juega Gatti la marca de Florito la tira Gatti hacia el medio está retamoso se hace despacio busca rematar en la media luna la cambia cuando la cambiaba por la derecha creo que más que cambiar la quería rematar al arco y la agarró mordida feo al disparo va a hacer saque de meta para central en 45 minutos veremos cuánto se adiciona 9 adicionó 9 9 más vamos a jugar 9 más 9 más se va a jugar hasta los 54 minutos vamos a ir se viene con la pelota cabezazo y está Juan Cruz Villalba frente al arquero sale Dubán a rebote lo favoreció se salva central la pelota sigue siendo de Belgrano se salvó central en el rebote digo usted que no salió hacia el arco salió un poquito abierto y pudo llegar igualmente Bruno Blanche central con 9 jugadores dejando el alma en el campo de juego va a ser lateral 46 minutos vamos hasta los 54 va a jugar con Mario sale ahora con Galarza Galarza la deja cortita para Mario Villalba va con cabeza levantada la regala Villalba sale muy bien Genastasio mete un lujo otro lujo dos caños en el partido Genastasio con la pelota le pegan ahí se calienta el partido se levanta otra vez vamos a jugar muchachos porque vamos a terminar jugando mañana si no si se sigue deteniendo dilatando el encuentro 47 minutos ahí está Dolorido Genastasio en la mitad de la cancha cuando metía un caño luego otro caño se calentó la gente de Belgrano ahí los jugadores y después luego con un pelotazo cuando ya estaba tendido ahí caído en el campo de juego a todo esto va a ser tiro libre para central 47 minutos la vuelta de la semifinal de la liga belense 3 a 2 está el global a favor de central 2 a 1 gana Belgrano este partido acomoda la pelota Bullos atención a ver que va a ser le pega Bullos esa pelota por la derecha lo va buscando Cuagliaro que le pega sin mediar palabras le va quedando ahí la peleaba la buscaba Rodrigo Ford el balón es de Belgrano la tiene Retamoso domina la pelota el chiquitín viene Cuagliaro a marcar le comete falta Daniel dice el juez tiro libre para Belgrano en 48 de la segunda parte sale jugando Gustavo Nacinguin se va apoyando con Paul Núñez Paul y la pelota va por el círculo central ahora la deja cortita para Mario Villalba que le puede pegar al arco ahí está Retamoso adelantado no vale no vale no vale el gol no vale el gol de Belgrano con el corazón en la boca aquí los hinchas de central que bien definía Retamoso enfrentó al arquero la paraba y la mandaba a guardar se salvó central respira toda la parcialidad centralista y el mismo equipo 49 minutos vamos hasta los 54 un poco más pide la gente aquí para central se viene Cuagliaro Daniel con la pelota pierde el balón va en la media vuelta jugando Alexis Gatti Gatti con la pelota la deja cortita para Mario Villalba Villalba y el balón la va cambiando por la derecha cierra de cabeza Florito ahora son con Rodrigo Muñoz tiene que llevar la pelota la va a llevar hasta el córner acuérdese lo que le digo se viene Rodrigo Muñoz a ver por la izquierda se viene busca la falta le cometan falta tiro libre para central expulsado ahora Belgrano con 9 jugadores también en el partido en igualdad de condiciones ahora los dos equipos 9 y 9 para un lado y para el otro avísen al Cine que es el escapuno del banco dice por aquel lado hay un perrito por allá a todo esto va a ser tiro libre para central 50 minutos de este segundo tiempo 2 a 1 gana Belgrano 3 a 2 gana central el global la vuelta de la semifinal quiere meterse en la final el equipo costero atención con el tiro libre expulsado Cristian Galarza atención Gienastasio con la pelota se viene Gienastasio el centro no hay nadie saca Núñez la pelota va quedando ahí en el aire ahora la va rechazando Gustavo Nacinquín la tira hacia adelante Bruno Blanche que va buscando esa pelota le va a quedar a Rodrigo Buñón rebote le favorecen a Belgrano y le va quedando la pelota a Tankis que lo va adelantando Dubar le pega el arco desviado ese es disparo se salvó central quiso sorprender a todos y casi sorprende Tankis 51 minutos faltan 3 para que finalice el partido central que quiere meterse en la final de esta liga berense va saliendo Buñón con el pelotazo hacia adelante para Rodrigo Forfor que la deja muy bien para Buñón Buñón con la pelota que no la puede dominar pierde el balón central está en poder de Belgrano ahora el balón la regala la tiene Cuagliaro atención con Rodrigo Buñón por la izquierda sigue Cuagliaro se viene por la mitad de la cancha Cuagliaro y la pelota sale muy bien de la marca de Alexis Gatti avanza Cuagliaro dejaba un hombre en el camino pero estaba muy solo la había ganado muy bien Gustavo Nacinquín se viene Bruno Blanche ahora apura fuerza y corazón del número 4 amarilla y roja expulsado Alexis Gatti no se tiene que descontrolar central con 8 jugadores está Belgrano con 8 jugadores Belgrano expulsado Alexis Gatti Alexis Gatti expulsado otra vez se calienta el partido se detiene vamos a terminar el encuentro central se está metiendo en una final y otra vez se calienta el partido se está metiendo en una final y otra vez se detiene el encuentro Genastasio creo que apela a eso basta muchachos le dice Merlo que habla con la policía 53 minutos se adicionará de vuelta suponemos si no solo restaría jugar un minuto muy caliente la pelota es de central vale oro este balón 53 minutos 56 segundos se termina el encuentro central se está metiendo en una final eso hacia Genastasio Señas se viene con la pelota Coagliaro por la derecha aguanta el balón la llevará a su casa ganó 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 central y se mete nuevamente en una final otra final más para el equipo de la Costa se mete en la final de la Liga Berense otro otra final más para central en su gran historia se mete en la final central ganando este partido va exactamente este no perdió 2 a 1 pero ganó el global 3 a 2 en la ida ganó 2 a 0 central aquí en la vuelta perdió 2 a 1 pero le alcanzó para meterse en la final central finalista otra vez más jugará una final de la Liga Berense central haciendo historia nuevamente ahora irá en búsqueda del título irá en búsqueda de la gloria veremos después cómo se definen las localías pero lo importante ahora es que central está en la final central una vez más finalista buscará el título un título más festeja toda la gente aplausos de todo el estadio central finalista y lo vivís a través de la pantalla de Gigacom la nueva televisión como nadie te muestra el deporte se terminaron los dos equipos uno con ocho jugadores que fue Belgrano central con nueve ahora central se verá después la ausencia de esos jugadores en la final en la ausencia de la final la ausencia de José López de Pablo Pérez veremos cómo se arregla el cuerpo técnico centralista pero lo importante ahora es que central está en la final otra final más para el equipo de la Costa muchas gracias por habernos acompañado en las cámaras Martín Velásquez y quienes habla Rodrigo Quintana nos esperamos para vivir la final sea la vuelta o la ida pero lo vas a vivir a través la pantalla del canal de los deportes Gigacom la nueva televisión nos vemos chau chau fue una producción de Gigacom de la ciudad de los deportes de los deportes de los deportes de los deportes